Muy tempranito, a las 6 de la mañana, un ladrón que aparentemente se especializa en hoteles anduvo por aquí, por la Plaza Cagancha y concretamente robó el Hotel Lancaster. Cinco minutos después, apenas cinco minutos después, el golpe lo dio a un par de cuadras de aquí, en el Hotel Los Ángeles. El hombre, que según los testigos tiene entre 25 y 28 años y cabello negro, llegó al hotel de la Plaza Cagancha y minutos antes de las 6 de la mañana. Y gritando que era el talibán y que tenía una 9 milímetros, pidió que le dieran el dinero o les pegaba un tiro. Ya con el botín en su poder, salió del hotel, caminó por 18 de julio, cruzó Julio Herrera y Oves y en menos de cinco minutos ya estaba frente al Hotel Los Ángeles, donde entró y haciéndose pasar nuevamente por el menor delincuente más famoso del momento, se llevó el dinero de la recaudación de la noche. En ambos casos, solo robó dinero de la caja y no tuvo contacto con ningún cliente del hotel, a pesar de estar los dos con su capacidad colmada. Los recepcionistas de otros hoteles de la zona ya conocen bien a este individuo que ya había robado el Hotel Mediterráneo de la calle Paraguay la semana pasada y que el lunes estuvo merodeando por el Balmoral, pero al sentirse reconocido pidió un vaso de agua y se fue. En el caso del Hotel Lancaster, ya había sido robado hace tres semanas. El ladrón conocía perfectamente los horarios en que los recepcionistas cambian los turnos y se cierran las cajas y además aprovecha el momento en que los hoteles están repletos de pasajeros.